La pasada Uy, me tocó este pendejo aquí Cuéntame, chucha, rumbre No sé cómo aventarlos, güey Ya los tengo aquí, mira, pero no sé cómo, güey Por eso siempre me es más fácil aventarme yo también Toma Oh, casi me echaron un mareasí Uh, mami Cagué, cagué, cagué Cagué, güey Cagué, güey Yo me venía a hacer el paro LGD, güey No, güey Al GB no me lo toques, eh Al GB no me lo toques Defiéndeme al GB, güey Lo están madreando entre dos Tú traes al morado Ya valiste, güey Ya valiste, güey Nada más te veo que te traen Como trapo, viejo Ya Mete Mete las manos Salte, güey Pero, güey Ya, déjene ese minche trapo Vino, güey Tú grillita, güey Tú grillita, güey No, güey Te van a quitar el bigote De puro tallón, güey Bueno, güey Bueno, güey No 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 Te va a ventar todavía tu Corro, mira Tu Tu pinche Corro Mira tu chingada Corro, güey Te corrió de la casa, güey No mames No, güey No, güey No mames No, güey No, no hace nada Y te lleva toda tu güey No, su chingadera Mira ese güey El allá El pinche doctor Freud Y tu rondel Cuidado De la vecindad Ay, güey Se volvió loco Ya se volvió loco Es muerta Ya, está, güey De cuadro No, mames Andate Y te lleva 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 Tú agarraste Berrito, chico Y te olvida Tu morro Y tu tanga Te traían Como trapo, güey No, güey No, no, no Ni cuando trapeo Hay tanto salvajismo, cabrón No, mames Tanto, puto Mira cómo la agarró, güey Se le aferró Se le aferró Se le aferró Se le aferró Avítate con todo Con todo Y cabrón Oye, morty Se la pelea Todas las partidas Todas, güey Es el único Que le da batalla No, porque a ti Te traía Pero parece Que te traía Amarrado, güey Lo bueno Es que me echó Y me tiró Y me tiró Y me tiró la herramienta Para afuera Para que siguieras Trabajando Pero abajo Abajo Trabajar abajo Porque aquí Solo los Beatles Les y yo Eso, eso, eso Eso, eso, eso ¡Eh, eh! ¡No, no! ¡Agárate de los dientes! Cagaste Cagaste, morado ¡Ey! ¡Eso! ¡Más mal! Le dijo ¡Más mal! ¡Qué weón! Le dijo ¡Más mal! ¡No, mami! ¡Millate tu sombrero!